... ... ... ... ... ... En este gran sentado, desde el Cuerpo de Cunas Universitarias Ejitaminas, tenemos a la Juaventura, Santa Fe de Bogotá. ¡Muchas gracias, Diego! Con esta presentación, con las personas que han disfrutado, muchas gracias. Muy bien, gracias, Diego. En este gran sentado, quiero agradecer a la Universidad Santo Tomás, en la BF, con su invitado de este Cuerpo de Cunas, a Sierra, con los más lindos en este auditorio, agradecerle al Maestro Mañe, todas las actividades y todas las colaboraciones, a cargo de la Dirección del Estado Universitario. Agradecerle al Maestro Manuel Líguez, agradecerles a la zona de la Universidad Católica de Colombia, mi turnada madre, agradecerle a la zona de la Universidad Libre, a su Gustavo Sescún, agradecerle a la zona del Distrito de la Universidad Fiscal, Francisco C. de Caldas, con el Darío Casemar, con el compañero. Y, por supuesto, a todos ustedes, que nos han colaborado también, con su presencia, con su bala, con su aplauso, desde este día tan difícil, tan complicado. ¡Gracias! 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 Con sombrero de la lancha. La luna es la punta del cual. Sé eso la mar. Lancel en sus espadas. La luna es una subidora en su guitarra. Y un galván, oh marinero, oh marinero, de su alma y su poncho, de su vida arrancando y de su tierra, de su vida arrancando y de su vida arrancando y de su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!